Oh, adorada y divina Santa Pepa de la Pueca Siam Aquí me encuentro con mis hermanos haciendo de este ritual en estas fechas conmemorativas Ya que nuestra experiencia nos dice que es muy probable que saquen de paseo mamá y más nunca vir Atiende para acá lo que te voy a decir de su Tengo a mis hermanos en el corral haciendo un ritual a Santa Pepa para salvar a mi madre Porque este año lo más seguro es que hay un despiazo Y vengo aquí para que me digas como coño es que a ti no te comen y a nosotros sí Matice con fiebre porcina y con la puercosis del 31 Que consume el cadáver de nuestra madre tanto en esa fecha como después en forma de comida recalentada Y líbranos de cualquier puñalada repentina cuando lleguen invitados inesperados y no alcance la carne Me robé una linterna para venir a esta hora de la noche a hablar contigo porque esto no es un caso de vida o muerte ¿Qué hago para separar a mi purita? ¿La pinto de verde o la entierro? Háblame coño, ¿cómo se nota que tú saliste una semilla llenado de una puesta? Y cagalera Santa Pepa, mucha cagalera de las pastosas y blandas Que se vayan mierda todos los días que ose mezclar con la sustancia impida del alcohol Los restos fúnebres de la cuadrúpeda que nos dio la vida Ahora yo con la ofrenda del último zancuchito Y si no me das la mierda de la supervivencia pa' mi puerca madre Les voy a decirle a todas las gallinas que conozco que vengan aquí a picotearte Pa' que veas lo que se siente y te coman pa' la pi...